Muy buenas a todos chavales, aquí SpineFury comentando como estáis viendo estamos en TA5 online y vengo a traeros el DLC 1.17 que es lo que contiene, vamos a ir primero con la ropa ya sabéis que subí un vídeo anterior, pero ahora vamos con la ropa, como veis, equipo pesado ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas personas están diciendo por Twitter, por Facebook, Fury esto tiene que ver que vienen los atracos a banco en el siguiente DLC y la verdad es muy probablemente, ¿vale? Es muy posible ¿Por qué? Porque la ropa tiene algo que ver con atracos a banco, con ataques de noche bueno, ataques de noche, cuando digo ataques de noche, sería de robos, ¿vale? Bueno, bueno, lo dejo ahí, yo tampoco quiero decir que va a haber atracos a banco en el siguiente DLC puede que lo haiga, puede que no, no lo sé, pero esta ropa está aquí por algo, ¿vale? Así que como estáis viendo, pesado de noche, pesado urbano, pesado de acero también hay un pesado que la verdad que viene bastante bien, pero es color tierra, ¿vale? el siguiente, el tundra, y bueno, queda bastante bonito, no son nada de barato, ¿vale? porque son un poquito caros, entre 20 y 25 mil, 30 mil, 35 mil, también he visto algunos pero bueno, está bastante bonito, como veis, este es clarito, es muy bonito pero lo podemos tener por un precio de 30 mil dólares aproximadamente, ¿vale? haciendo una media, unos 30 mil dólares cada uno y si os gusta alguno, pues se lo podéis comprar, si os gusta todo, se lo podéis comprar todo, ¿vale? pero yo os aconsejo que se compre y que vayáis a utilizar, así no tenéis que gastar bastante dinero y ahora os voy a enseñar más, ¿vale? más por qué, porque hay equipos pesados, hay equipos de noche, hay equipos, bueno, como vais a ver ahora son equipos bastante bonitos, pero lo han metido para una siguiente actualización seguramente, ¿vale? como veis, equipo enmascarado, casi es la misma ropa, ¿vale? casi es la misma ropa, pero lo que diferencia es la máscara si algunos diréis no es la misma ropa, ¿vale? no es la misma, pero se parece mucho y vale un poquito más barata, ¿vale? estas valen 15 mil, valen 16 mil, 14 mil, 17 mil y es un precio bastante un poquito asequible en comparación con los demás, ¿vale? como veis, este tiene una máscara, también tiene unos guantes, bastante bonitos unos guantes ahí con los deditos cortaditos para que puedan coger las cositas pero si robas las huellas dactilares se van a quedar marcadas en el crichal o en cualquier parte donde pongas tus deditos así que, bueno, 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 para atracos a banco bueno, puede ser, no puede ser puede ser para algunas actividades, pero bueno venimos con los equipos, equipo de no sé como veis, en la misma ropa, o casi la misma pero no viene con máscara, ni viene con casco, ¿vale? viene con una gafita, así en plan yo soy portero de discoteca, ¿vale? y bueno, la verdad que está bastante guay, ¿vale? podéis coger la que ustedes queráis y estas son las más baratas, ¿por qué? porque no traerá la máscara porque no traerá el casco, ¿vale? pero es la más baratita, la más asequible os aconsejo que se pongáis este, después se compréis la máscara aparte si queréis, un tipo de máscara que ahora os voy a enseñar, ¿vale? porque os voy a enseñar la ropa y las máscaras que han introducido en el nuevo DLC 1.17 mucho, estaban esperando más contenido en el 1.17 yo no mando el Rockstar, ¿vale? yo simplemente me limito a informar a mis suscriptores de lo que contiene el DLC y lo hago por parte, ¿para qué? para que todo el mundo sepa que estamos subiendo los del DLC 1.17 y para que todo el mundo vea el contenido en diferentes partes y sea un poquito más cómodo que ver un vídeo de 20 minutos, ¿vale? como estáis viendo, vamos por las máscaras aquí tenemos las máscaras ¿qué es lo que han puesto nuevo? pues bueno, no han puesto nada del otro mundo, ¿vale? lo que han puesto es muy, muy poquita cosa se ha limitado mucho en este DLC 1.17 y seguramente que traiga una información o traiga una pequeña crítica de la 1.17 aunque haciendo eso, mucho dirán Furry es que es gratuito es que no respetáis a Rockstar a fin que no sé qué es lo que haré, ¿vale? pero bueno como veis, aquí las máscaras hay algunas máscaras, ¿vale? como estáis viendo, la de militar negra la de militar gris están también las de esqueleto bueno, poquita cosa poquita cosa que nos pueda decir impresionar que nos pueda mejorar un poquito la jugabilidad pero bueno, como estáis viendo las máscaras es lo que hay es lo que tenemos es gratuito los DLC a fin que tampoco podemos decidir mucho como muchas personas dicen Furry es gratuito no podemos decidir mucho la verdad que a los primeros nos malacostumbraron ¿por qué? porque metieron DLC con muchos coches muchas cazas metieron muchas cositas y ahora los últimos DLC bueno, están dejándose venir van un poquito más lento están metiendo menos cositas un poquito para callarnos un poquito la boquita pero bueno como veis aquí aquí tenéis nuevas máscaras chavales espero que os guste el vídeo ya sabéis luego tendréis nuevos vídeos con nuevo contenido voy a estar investigando he encontrado una cosita que a lo mejor mucho no se han dado cuenta pero luego lo traeré ¿vale? con diferente información y también estoy preparando unas cosas muy muy chulas que luego veréis en el canal después de estos vídeos ¿vale? porque lo primero que es lo que contiene y después vamos a hacer cosas muy muy guay entre ellas eh dejo con la intriga pero aquí como estáis viendo tenéis la nueva máscara chavales like favorito hasta luego